Música Eres parte de mi miedo Que no me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos y dignos Pero tú si me sabes que eres Así como nos manda Dios Que no eres heroísta Que esta vez te aceptas Que yo me aterezca a las tres Hay una Rosalina Que no se te aleja de tu hombre ¿Tiene que un hombre claro que sí? Esa Rosalina me va a pedir De colección de los meagres 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 ¡Sinina! La vida divina es hermosa, que me lo tomas como las vidas. El color de tus mejillas es rosa, y el color de las vidas lo vas a morir. Son tus ojos, tus estrellas que iluminan, con estrellos y dulcísimos tuos. Un rojito siempre en la vida, ya miramos, creo que es siempre pausillo. Y eres mi mujer, besame por Dios, amame lo menos a un instante. Y hay otra vez, que tus ojos son amigos de canto, se lo heredé. No me digas tú, déjame soñar, un solo momento en tu carrera. Aunque ya después tenga que olvidar, el sobremerizo que son y él. Bueno, 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 bueno. No sé. Apóntese fuerte a la comunidad com prácticas. Agente de la familia García, señor Francisco García, le agradecemos su punto gusto. Capronito, gracias. Daron así, gracias, gracias. Enc Digase en esta noche, capronito. A la rosa quiere por una mujer casada en las llantas inclusivas. ¡No habrá menos estar arriba! ¡No! Por una mujer en el cielo me dice que debe morir Por una mujer en el cielo me dice que debe morir Si ella me quiere decir Porque me dice que debe morir Y no lo puedo olvidar Si no hay otra mujer Diciendo que la visión es como amor En la casa de los famosos La suerte a los pocos Ponga bien Si no hay otra mujer Por una mujer en el cielo me dice que debe morir El pueblo con plantas rojas Y no se puede amar y tener Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar No lo puedo olvidar En la casa de la carada rancho rimo En la rupita su tienda de esta mano Eduardo Carmona Que le pedimos un saludo con Juanita En la cartera Vamos a complacer a un amigo Pancho Cruz Está pidiendo el periodazo de carretonero Complacemos el carretonero en el que Esa vida Esa vida Esa vida Esa vida Pero desde mi Clarita No lo puedo olvidar Para dar manos Para dar manos Mira el carretonero Que期 Ryan Por esa vida Para abre Congreso ¿Algunas y tenedores? ¿Vale? Ay? No lo puedo olvidar Hora en la prueba Lo puedo ganar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!